Música 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 Fuiste con que baile con paz Ya vemos la evolución De verito y de mi vida De vero de mi corazón No le desamorás a nadie De dejar a tu traición ¡Abrazo a mí! De verito y de mi vida 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 ¡Aplausos para la bailadora por favor! ¡Te grito de mi vida! ¡Te grito de mi corazón! ¡No le des tu amor a nadie! ¡Que te pagan tu traición! ¡Te grito de mi corazón! A las tres de la mañana ¡Te grito de mi corazón! Tú llorando en tu balcón ¡Te grito de mi corazón! Por no querer hacerme caso ¡Te grito de mi corazón! Viviste otra vez ilusión ¡Te grito de mi corazón! ¡Mirame, te lo estoy diciendo! ¡Te grito de mi corazón! ¡Hazme caso, por favor! ¡Te grito de mi corazón! ¡El cobanero no vale! ¡Te grito de mi corazón! ¡Pombre de un buen cobillón! ¡Te grito de mi corazón! ¡Abrancha y picadro! ¡Te grito de mi corazón! 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 La basura está bajando ¡Seberito! ¡Seberito, seberto! ¡Cierto el bebé de amigas! ¡Seberito, seberto! ¡Lo que lo firme, se vota! ¡Seberito, seberto! ¡Aplゲta vos, por favor! ¡Seberito, seberto! A las tres de la mañana Severito, Severo Tú llorarás en tu balcón Severito, Severo Por lo que te la se me mató Mariotas, ilusión Severito, Severo Díselo, dale guitarro Severito, Severo Y ahora con mujeres Severito, Severo Y si es todo de los treneros de Severo Severito, Severo ¡Mi señor! ¡Candy Pizarro! Severito, Severo Severito, Severo ¡Eh! Severito, Severo ¡Candy! Severito, Severo Severito, Severo Severito, Severo ¡Vean! 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 enses ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!